Ven y mueve despacio tu cuerpo Deja ver lo que llevas por dentro Yo sé bien que me vienes mintiendo Tú solo báilalo Baila conmigo si tienes el flow Puedo sentirlo, pierdes el control Sé que te gusto, ¿cuál es tu intención? Ven y dilo de frente mi amor ¿Quieres conmigo? Se nota en tu show Busca robarte toda mi atención No más mentiras aquí entre los dos Tú solamente báilalo Mentiroso, bailemos los dos Oh 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 Así nunca vas de frente, siempre por la espalda atacas como la serpiente No te creo nada pero yo sé que atenerme, tú solo báilalo Baila conmigo si tienes el flow, puedo sentirlo, pierdes el control Sé que te gusto, ¿cuál es tu intención? Ven y dilo de frente mi amor ¿Quieres conmigo? Se nota en tu show, busca robarte toda mi atención No más mentiras aquí entre los dos, tú solamente báilalo Mentiroso, bailemos los dos